¿Qué haría si un día cualquiera tuba se explota y tienes que buscar la manera de escapar, pero te acechan criaturas extrañas? Soy el Emaji y hoy traje a mi amigo el JKI7 para resumir amenaza en lo profundo. Buenas, les cuento que esta es la historia de Nora Pride, una ingeniera mecánica que se encuentra en una estación de perforación y investigación en lo profundo del océano, en un lugar donde la noción del tiempo se pierde fácilmente. Un día como cualquiera, Nora ve una extraña gotera en el baño, pero antes de ver de dónde provenía, se produjo un fuerte maremoto, este dañó tanto la base que empezó a colapsar. Nora, en su desesperación, intentó avisar a sus compañeros mientras escapaba. Mientras llegaba a una zona segura, se topa con Rodrigo Nagenda, un compañero. Esta, al ver que sus demás compañeros no podrían llegar, toma la difícil decisión de cerrar las puertas para mantener lo que queda de base, lo que causa al final una gran implosión, una de las varias en esta película. Al despertar del impacto, intenta comunicarse con el centro de control, sin éxito, por lo que Nora y Rodrigo se dirigen a la bahía de cápsulas, para poder escapar con una. Pero, primero van a los sistemas principales para ver el estado de la base, y trazar un plan para llegar a las cápsulas. Al ver que el 70% de la base está dañada, observan que hay cápsulas en el área CR7. Al dirigirse allá, se oyen a los escombros a un superviviente, Paul Abel. Al sacarle a los escombros, pasan por los pasillos estrechos y llegan a CR7, encontrándose que todas las cápsulas no estaban, y solo se encontraba un hombre sentado. Él era el Capitán Lucien. Después de informarle sobre el daño de su base, él los lleva hacia el centro de control. Ahí conocemos a Emily Herbersham, una bióloga, y a Leanne Smith. Ellos estaban intentando comunicarse con la superficie, pero solo lograban captar sonidos extraños. Se nos cuenta que aproximadamente en 30 minutos, el núcleo podría explotar, por lo que sin más remedio, el Capitán propone un peligroso plan que consta en caminar una milla por el océano para llegar a Roadbook, una base abandonada, con la esperanza de conseguir cápsulas de escape allí. Por lo que el equipo se prepara con unos trajes presurizados y armas de perforación. Cuando están listos, descienden. Pero al subir la presión, el casco de Rodrigo se quiebra, por lo que causa una gran implosión. Sus compañeros aterrorizados siguen el camino hasta una cápsula que los llevará a las profundidades. En la cápsula, todos se lamentan la pérdida de su compañero. De repente, les llega una señal proveniente de una nave, por lo que el Capitán envía a Leanne y a Paul a buscar supervivientes, pero no es lo que consiguen, ya que la nave está cubierta con un material extraño. Allí encontraron un cuerpo sin vida. Cuando Paul se acerca a ver, nota algo raro. De repente lo ataca una misteriosa criatura, por lo que le disparan y lo llevan a la cápsula. Al volver, Emily lo analiza y dice que es una especie no identificada. Mientras piensan en qué nombre darle a la cosa, se corta la luz. No lo dice, que también se fue el sistema. Pero ese no es su mayor problema, porque empiezan a escucharse golpes y ruidos del exterior. Al mirar por una ventana, ven una extraña criatura. En ese momento, la base explota, por lo que salen de la cápsula lo más rápido posible, ya que si llegaran a tocar el fondo marino, serían aplastados. Salen corriendo, pero en el proceso, Leanne es golpeado por un escombro, dañando su filtro de aire, por lo que el equipo lo arrastra y lo llevan a una zona segura, donde ingresan por un túnel para llegar a la estación intermedia. Pero pronto, se encuentran que el camino está inundado y tapado por unos escombros. Por lo que, como si fuera una película cliché, pasan uno por uno por un estrecho ducto que consiguió Nora. Y como ya se la saben, el último no le pasa nada, milagrosa vez. Pero, como esta no es la peli, es jalado fuertemente por una criatura que los desechaba. Su equipo intenta ayudar, pero se le desplende una pierna, muriendo por la presión que tenía su traje. Al llegar a la estación intermedia, el capitán intenta comunicarse otra vez sin mucho éxito. Al ver que la estación tampoco estaba en buenas condiciones, Nora intenta reparar el filtro de aire de Liam. Al no lograrlo, deciden ayudarlo a caminar. Al salir, se topan con otra de esas criaturas extrañas. Esta, siendo un poco más grande que un humano. De repente, la criatura se lleva arrastrando a Liam. Por lo que, el capitán atado con Nora lo van a rescatar, encontrando a Liam aún consciente. Pero, de repente, el capitán es arrastrado y llevado lejos, siendo seguido por Nora. Ya que esta estaba atado a él. La velocidad y el cambio de presión brusco no le sienta nada bien a sus trajes. Por lo que, el capitán decide cortar la cuerda para que Nora se salve, implosionando con la criatura en el proceso. Nora se despierta del impacto sufrido gracias a la alerta de bajo oxígeno de su traje. Por lo que se dirige a una vieja base intentando comunicarse con sus compañeros. Luego de una pequeña depresión, ya que aquí no le saben a la comunicación. Ve en el casillero del capitán una de las primeras bases de perforación. Por lo que, traza un plan y se dispone a encontrar a sus compañeros. Nora sale y encuentra a Emily, que está llevando arrastrado a Liam. Nora los ayuda y los lleva a la estación Revo. Pero, en la entrada encuentran un montón de las criaturas en invernación. Por lo que, deciden entrar despacio. En eso, el traje de Emily empieza a sonar por el bajo oxígeno que tenía. Este causa que una de las criaturas juega a la piñata con Nora. Espera, espera, espera. Se supone que en este tipo de trajes, no debería de emitir sonido. Primero, están debajo del agua. Segundo, no creo que estas criaturas tengan el oído tan desarrollado como para oír ese tipo de vibraciones. Volviendo al tema, la criatura intenta comer a Nora. Pero esta le da un tiro certero, despertando a las demás criaturas en el proceso. De repente, estas son llevadas por alguna cosa. Por lo que, Nora dispara una bengala y observa a la madre de las criaturas. Por lo que huye lo más rápido que puede. Pero esta destruye una parte de la base, causando otra implosión. Nora se desconcierta y su traje se estaba quedando sin oxígeno. Pero llega Emily y la rescata. Pero al no saber cómo abrir el traje, lo destruye con el cintor. Grande, Emily. Llegan a la central y ven que hay tres cápsulas. Pero por los daños, una de ellas queda inservible. Por lo que meten a Lian en la primera. La segunda iba a ser Emily. Pero esta, al darse cuenta de lo de la cápsula, intenta quedarse para poder ayudar a repararla. Pero Nora dice, no, 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 mi cielo. Yo quiero mi final seining. Así que le mete cengo vergaso y la envía en la cápsula. Después de esto, Nora no sabe qué hacer. Y al ver a la gigante criatura que estaba enfrente de ella, decide hacer su última misión. Que se basa en sobrecargar el núcleo para así explotar a todas las criaturas junto con ella. Por lo que, esperando no tener nunca la mala suerte que tuvieron todos en esta película. Termina la historia con Nora explotando. Y unos periódicos que indican que Lian y Emily fueron los únicos supervivientes del accidente. Y que la empresa no le importará y volverá a rehacer sus instalaciones para seguir investigando. Eso fue Amenaza en lo profundo, narrado por su servidor. Si quieren más, denle like, compartan, suscríbanse y comenten a EMA si quieren que vuelva. Pues claro, yo soy el EMAG y eso fue todo.